ya les mostró el tiburón fantasma a un tiburón de arena a un tiburón pulpo y a un tiburón de múltiples cabezas pero ellos no son los más raros de su especie los más raros pueden que sean ellos por eso acá les traigo otras tres películas de tiburones así nomás empiezo esta película arranca como arrancan siempre estas películas con una fiesta pero supuestamente en 1984 dato sumamente irrelevante y todo iba a lo más bien hasta que aparece el protagonista el tiburón de seis cabezas y así empieza esta película que oportunamente se llama el ataque del tiburón de seis cabezas un tiburón capaz de caminar por tierra capaz de correr por tierra capaz de trepar por tierra capaz de arrancarse su propia cabeza capaz de regenerarse y capaz de generar remolinos para hundir barcos acá conocemos a nuestro grupo de personajes secundarios que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente el único destacable es el william que es como un entrenador de esta gente que les enseña a subir la escalera porque bueno no saben subir escaleras entonces van a usar bastante tiempo de la película para que todos suban la escalera y spoiler todas estas escenas no sirven para nada no se vuelve a usar este truco en la película te digo ni me sorprende así como tampoco sirve el conflicto de william que no se quiere divorciar de su ex mujer rebecca así como tampoco sirve el conflicto de estas dos que se pelean por este loco así como tampoco sirve el conflicto de ellos dos que se quieren ir o el conflicto de este rubio que se pelea con todos o el otro conflicto de este rubio que protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor acto de la película el único conflicto que importa acá es el del tiburón de seis cabezas que altera a todos los protagonistas y el grupete se podría ir a sus casas lástima que william los arrastra a todos a salvar a su ex mujer y nadie parece resistirse a pesar de que no tiene ningún vínculo ni con william ni con rebeca la cosa empieza a marchar relativamente bien cuando el viejo apuñara el tiburón en la cabeza y se pone re contento imaginate mató al tiburón pero 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 recordemos que tiene otras cinco cabezas más y con su muerte arranca la tan esperada matanza del tiburón 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 a la vista para el vista un tiburón quiere atrapar bien esa que murió ahí es rebeca y william se pone re triste tiburón 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 t Entonces él y la morocha que sobrevivió se cagan a piñas con el bicho. Y sin muchas más vueltas, el tiburón de seis cabezas muere. ¿Volverá a revivir con más cabezas para la próxima película? ¡Claro! Otra. Una nave extraterrestre se aproxima a la Tierra. Saca tres pequeñas cápsulas robóticas y las tira del planeta. Una de estas cápsulas robóticas cae en el mar y es devorada por un tiburón. Y así nace nuestro protagonista. El Robo Shark. ¿Cuál fue el objetivo de la nave? ¿Y qué pasó con las otras cápsulas robóticas? Son preguntas que nunca obtendrán respuesta. ¿Por qué? Porque no importa. Lo importante es el Robo Shark. Esta cápsula robótica hace que el bicho evolucione en dos o tres minutos nada más. Y así pela múltiples habilidades y cambios corporales. Tales como... Tiburón, 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 tiburón a la vista, panista, un tiburón, quiere atrepar. A todo esto seguimos a nuestra protagonista, Trish, la mejor reportera del tiempo que además le gusta hacer periodismo de investigación. Así descubre al Robo Shark y junto a su equipo logra filmarlo. Y la película marchaba muy fluida hasta que acá se estanca un poco cuando nos enseñan a editar videos, subirlos a YouTube y viralizarlos en un simpático montaje cibernético. Ok, so... Let's put it online. Yes! Y posta, se recuelgan con esto. Dura como 15 minutos todo. A todo esto también intervienen los militares. Y también interviene nada más, ni nada menos, ni nada más que Bill Gates. Hola, soy Bill. Hola. Soy Rick. ¿Tú eres Bill? Sí, soy Bill. Va, o sea, un actor que hace de Bill Gates. Va, en realidad se llama Bill Gates. Pero se entiende la referencia. Igual al pedo porque muere y no se termina de entender el chiste. La cosa es que en un momento la asistente de Trish logra hackear al robollar con técnicas que no se explican y así descubre que en realidad no es malo. Es solo un pobre tiburón incomprendido que no eligió ser así. Pero sigue siendo incomprendido porque los milicos lo quieren matar. Primero prueban con un bazucazo. Y después prueban con un ataque aéreo. Hasta que mágicamente se le cae un edificio encima y ¡pumba! Muere. Y están todos recontentos, rec felices. Pero, pero, pero parece que el mismo virus que afectó al tiburón también afectó al tarro ese. Última película. Esta última película empieza así. El mundo me ha betrayado, así que el mundo me va a sentir mi venganza. Entonces la monja le da un sacrificio al protagonista de esta cinta. La cosa sigue un año después con estas tres mujeres genéricas y esta conductora de un programa paranormal que, con su fiel camarógrafo, van de acá para allá filmando cosas raras. Aunque lo más raro es que ella a veces le habla a su cámara y a veces le habla a esta cámara rompiendo inexplicablemente la cuarta pared. La cosa es que en un momento ella hace como una invocación y es poseída por un espíritu en la escena más poseída y por lo tanto peor actuada de la película. Speak to me, spirit of the water. These waters are mine. Do you hear me? Mine! Pero después aparece otra chica poseída más. Y después aparece otra más que parece que también es un vampiro. Oh, shit! Y también vuelve a aparecer la monja que mata a esta chica que es muy buena imitando chanchos. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuáles son. Igual la monja creo que después muere asesinada por la mina que mató al principio. No sé, es inentendible esto. Son como muchas cosas sueltas en una misma película. Y encima al pedo todo porque estas chicas, las dos poseídas y la chica chancho no vuelven a aparecer en toda la película. La que se aparece es la rubia vampiro porque ella trabaja de seducir gente para llevarla al agua para que se la morfe el bicho poseído. Bueno, cuestión que aparece un cura que es el que más o menos le va a dar un sentido a todo esto porque es un exorcista. Entonces se lleva a la rubia vampiro a hacerle un exorcismo pero lo único que hacen es afanarle impunemente al exorcista. ¿Vieron que les dije que el cura le venía a dar sentido a la película? Bueno, les mentí. Porque con su aparición se termina de descontroler todo cuando sale un tiburón de un portal en el cielo. Esto ya es demasiado. Y si te estás preguntando si hay matanza de tiburones te contesto que sí, la hay. Pero muy peorra porque no se ven las muertes. ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón a la vista! ¡Para vista! Ah, y encima eso, la película termina así, de la nada. Y no explican un carajo toda esta mezcla de cosas, ni explican por qué está poseído el tiburón, ni quién es esa monja, ni nada. No explican nada. Pero igual es la mejor película de tiburones que viví en mi vida. Es insuperable, le doy un 10. Va, en realidad un 9, porque este es el póster de la película y esa escena jamás pasa. De hecho, las únicas escenas donde aparece el tiburón son así. Así que nada que ver. Bueno, nos vamos. Esto fue otra película de tiburones así nomás. No te vayas de acá siempre a dar una mebusteada, y una suscribida, y una compartida, y una comentada, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y si sabés imitar a algún animal tan bien como esta chica, subí una historia a Instagram que te la re-instagrameo. Y después de hacer todo eso, hásele caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal, y anda a contarle a tus amigas y amigos. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. I'll see you soon.